Gracias, señora vicepresidenta. Me gustaría, como se pide perdón en nombre de todos los diputados, pedir perdón en nombre de los valencianos y valencianas por exportar una persona íntimamente relacionada con Paco Gams y, además, una persona muy conflictiva que solo crea conflicto allá donde va. Disculpen, los valencianos no somos así. Y dejen de montarse películas. Ustedes vinieron siendo de centroizquierda y han acabado siendo la derecha más rancia. Venían a regenerar la democracia y han acabado de la mano del Partido Popular votando con ellos en la moción de censura. Miren, señorías de Ciudadanos, ustedes decían que no eran sus presupuestos, pero los aprobaban porque daban estabilidad. Que no aceptaban los vetos del Gobierno porque daban estabilidad. Que apoyaban a Rajoy, aunque no era de su agrado, porque daban estabilidad. Y hoy ustedes lo que precisamente están pidiendo con esta moción es más inestabilidad política a este país. Porque ustedes viven de la inestabilidad política, de la confrontación y de parasitar a un partido corrupto. Miren, en este país habrán elecciones, pero no cuando ustedes decidan, sino cuando tocan, que es en el 2020. Y miren, señorías de Ciudadanos, ¿saben por qué decimos que será en 2020? Porque la moción de censura puso dos cosas muy claras encima de la mesa. Que nosotros, a la hora de la verdad, estamos con la democracia y no con la corrupción. Y más importante, que vosotros hacéis política de corto recorrido pensando las elecciones y nosotros hacemos política pensando las generaciones futuras. Termino. No vamos a apoyar esta moción porque, ante la amenaza de la corrupción sistémica y sistemática del Partido Popular, este país necesita estabilidad, cambio y regeneración efectiva. Termino. No sea inútil. Abandone la bancada de la corrupción. Abandone la confrontación política y el conflicto. Y dejen de montarse películas que encima son muy malas. Gracias. Muchas gracias.